saludos como están todos espero que muy muy bien bienvenidos a su canalito corazoncito verde y en el día de hoy les traigo un vídeo yo encargue plantas por internet así que vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué nos llegó así que espero les guste y espero lo disfruten así que miren aquí tengo la cajita y pues vamos a ver qué vamos a encontrar aquí les aclaro yo nunca había pedido y había comprado más bien plantitas por internet pero me animé así que vamos a abrir esta cajita a ver qué nos encontramos así que miren yo aquí tengo una unas tijeritas y pues corazones este yo como les digo es la primera vez que yo encargo de unas plantitas por internet así que vamos a ver qué qué nos va a salir espero que venga que venga bien de verdad la 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 planta porque si no imagínense imagínense y pues miren ahora la vamos la vamos la vamos a abrir así que miren vamos a ver qué quieren ver qué tiene la cajita yo también pues miren trae estos para que no se les se muevan yo me imagino vienen con tape así que espérenme miren miren son dos y pues estas son unas joyas plantas de cera que les dicen que yo encargué y pues están muy chiquititas pero me imagino que van a crecer a mí estas plantitas estas joyas me encantan así que pues yo les quería compartir les digo es la primera vez que yo ordeno por internet plantas por internet y pues llegaron muy bien les digo este son pequeñitas y no son caras la verdad este es este tipo de plantitas las plantitas de cera son muy caras la verdad les voy a decir pero pero estas estaban baratas y pues les digo son pequeñitas y yo nunca las he encontrado aquí donde yo vivo no nunca las he encontrado y pues están bien miren llegaron bien así que pues a ver espero que las voy a plantar en un en una materita más bien donde estén y crezcan las dos juntitas el nombre de estas no el nombre no 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 lo puse ahí pero aquí se los voy a dejar el nombre de esta de esta plantita y pues si mis corazones pues les digo yo no les puedo sugerir sugerir donde comprarlas o nada de eso porque la verdad les digo esta es mi primera vez en ordenar plantitas por internet pero este si sigo ordenando y pues si me siguen llegando bien pues yo les les digo donde las 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 he comprado pues les digo en internet ya ven que allí te encuentras de todo tipo de plantitas y pues ya tendríamos que este plantarlas y todo eso les digo este yo no nunca me gustan mucho las plantas las plantas de cera las joyas me me encantan pero donde yo vivo yo no las veo yo no las encuentro así que por eso es que pues yo decidí empezar a ordenar estas plantitas por internet y espero que pues crezcan y se pongan bellas con mis cuidaditos aquí con sammy que sammy tiene un corazoncito verde y estoy segura que van a estar muy bonitas y pues si mis corazones y pues les digo si ustedes han ordenado plantas por internet cuéntenme cómo les ha ido o si tienen sugerencias también porque a veces pues uno a veces no sabe dónde dónde comprarlas de repente ustedes saben que que pues todo todo eso viene cuando uno empieza a experimentar verdad ordenando en cositas por internet y de repente no te gusta un lugar donde las ordenas o de de repente algo pasa ya ven así que cuéntenme cuéntenme si ustedes han ordenado plantitas por internet y pues cómo les ha ido y pues miren ellas llegaron muy bien miren y mi tierra se salió así que y fíjense que me sorprendió que llegaran así de bien porque ahorita aquí está haciendo mucho mucho frío y pues yo estaba muy al pendiente porque sabía que me iban a llegar cualquier ratito y este no quería dejar la plantita afuera porque les digo está haciendo mucho frío y que de repente el correo te la deje afuera y se te quede la plantita ya afuera y me imagino que dañaría la plantita por completo así que pues estaba muy al pendiente pero miren miren qué bonita miren sus hojitas así que les digo no estaban tan tan caras a mí no no se me hicieron caras la verdad y me imagino que porque pues están chiquitas por eso no están tan caras pero si dios quiere van a ver qué bonitas van a crecer yo ya tengo más joyas no muchas tengo yo creo que tengo yo creo como unas tres nada más en las que he encontrado por aquí que les digo que yo nunca no las encuentro por aquí no se encuentran así que por eso decidí este encargarla y miren esta tampoco nada de sustrato afuera de la materita ni nada así que muy bien las las empacaron muy bien el sustrato está un poquito húmedo pero miren también muy bien esta está esta es la más que está un poquitito más grande y pues si mis corazones les digo este fue un video muy cortito de de lo que de que era lo que traía la cajita que encargamos en correo así que espero les haya gustado y les digo este cuéntenme ustedes si ustedes han tenido malas experiencias ordenando por por correo por internet cuéntenme cuéntenme que aquí sus amiguitas a mí siempre está leyendo sus sus comentarios y sus experiencias ya saben que me encanta así que muchas gracias si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas te invito a que nos des like si te gustan este tipo de vídeos si tienes el corazón verde como el de sammy te invito a que te suscribas a que nos des like a que te invitamos también en instagram por allá estamos hojas verdes by sammy así nos encuentras así que pasa a visitarnos y también este no olviden que yo les comparto vídeos tres veces a la semana miércoles viernes y domingo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos si te gustan las plantas y pues esto fue todo mis coraciones hasta la próxima dios me los bendiga hasta luego